Hola, buenas noches. Esto está alto. Bueno, como veréis por mi acento, no soy gallego, soy madrileño y vengo de Madrid. Y estoy aquí de vacaciones, pero también estoy trabajando, porque la empresa en donde trabajo es 100% remota. Antes de trabajar en CareerShifters, que es la empresa que trabajo ahora, trabajé en Telefónica. Me gustaba lo que hacía, estaba bien, trabajaba con buscadores, aplicaciones, pero tenía 125 kilómetros para llegar a mi puesto de trabajo y volver a casa. Si empezáis a sumar, veréis que suma 500 kilómetros a la semana, 2.200 kilómetros al mes y casi 30.000 kilómetros al año. Un montón de tiempo en el coche. Decidí irme a Londres con mi mujer y vendí el coche. Y empecé a trabajar en una empresa que se llama First Data, también un producto muy interesante, pero tres horas de tren, todos los días. Entonces dije, bueno, esto hay que solucionarlo, no pude estar 15 horas a la semana o 65 horas al mes, que son casi tres días de mi vida, metido en un tren. Decidí cambiarme a CareerShifters, eso me permitió dejar la lluvia de Londres y irme al sol de Madrid. Y esto es lo que tardo ahora mismo en llegar a mi puesto de trabajo. Cuatro metros o más o menos cinco segundos. Y cuando una organización es pequeñita, ves el impacto que tiene el fundador de esa organización. Este es Richard, súper inglés. Toda la organización es súper inglesa y toma mucho té. Y bueno, Richard estaba trabajando en IBM, estaba muy frustrado en su trabajo, no le gustaba, y buscaba a alguien que le ayudase a cambiar de trabajo, pero no encontró nada. Y también estaba harto, como yo, de trabajar en diferentes localizaciones, mucho tren, mucho metro, y organizar, y creó esta empresa. Se llama CareerShifters, y lo que hace CareerShifters básicamente es ayudar a la gente a hacer cambios de carrera profesional. Y si pensáis, el modelo de negocio no tiene que ser muy complicado. Lo que él hacía era crear contenido y tener dos talleres. Uno, los dos en Londres, uno de tres horas y otro de ocho. Y esto es lo que hacía la empresa, ¿no? Cuando yo entré, yo fui cliente, porque no me gustan las empresas que tienen fondo azul y texto blanco. Si me cambio de empresa no va a ser con ese tipo de logo. Pero vamos, esta era la empresa. Y Richard estaba, ese año cuando yo entré, estaba viajando. Entonces Richard es un puntito que va viajando por todo el mundo. Viajaba a 40 países mientras trabajaba. Y de nuevo, yo estoy en Madrid, los coaches están en Londres, desarrollo en la India, operaciones en Filipinas, otro desarrollador en Florida y otra, la que hacía el contenido, está en Costa Rica. Y nada, me pregunto, ¿cómo hacéis producto aquí? No sé. Yo publico el blog y la gente compra los talleres, ¿no? Entonces, era un canvas y yo digo, ¿y ahora qué hago? Estoy en mi casa, no voy a hablar con nadie. Y cómo hago producto, ¿no? En Madrid monte Product Tank, en Madrid, para empezar a conocer a la comunidad. Y también empecé a hacerme preguntas, ¿no? ¿Cómo lo hacen otros? ¿Cómo lo hacen otros? Trabajo remoto, ¿no? Entonces, no sé si conocéis a estas dos personas. ¿Alguien? Vale, este es David Hils-Harcher-Folf, es danés y creo Ruby on Rails, y la otra persona se llama Jason. Y ellos han creado Basecamp, que es una empresa muy famosa porque han escrito este libro, Remote. Y dicen, la oficina no hace falta. Una de las anécdotas más graciosas es que el fundador, Jason, contrató a David y David trabajaba en Copenhague, ¿no? Y programaban y avanzaban un montón muy rápidamente. Y en un momento dado, la empresa creció tanto que le dijo, oye, ¿por qué no te vienes a Boston a trabajar juntos, no? Y de repente, este chico entró a la oficina y empezó a reducir su rendimiento. Y dice, ¿por qué es eso? No se entiende, ¿no? Al final, si tú tienes un espacio donde nadie te interrumpe, puedes trabajar mucho mejor. O hay gente que trabaja mucho mejor. ¿Por qué obligar a alguien a ir a una oficina que no le gusta, que le desconcentra y te obliga a ir de dispersas, no? Yo me acuerdo en Telefónica que muchas veces me ponía los cascos para que no me interrumpiese. No me ponía música, me ponía los cascos para poder pensar en qué estoy haciendo en mi producto, ¿no? A veces me quedaba más tarde y a veces trabajaba los fines de semana. ¿Por qué hacer esto? La segunda pregunta es, ¿por qué vamos a reclutar a una persona a 50 kilómetros de donde está una oficina? Eso no tiene mucho sentido, si lo pensáis, ¿no? Hay tanto talento en el mundo y ¿por qué nos limitamos, no? Y la respuesta es que a lo mejor no hace falta. A lo mejor tenemos que pensar fuera de esos límites y empezar a trabajar remoto. ¿Alguien conoce a esta persona? ¿Alguien conoce Wordpress? Ah, sí, una persona. Pues este es el fundador de Wordpress. Otro caso impresionante y otro libro muy interesante. Pero básicamente lo que hizo es, me gusta programar, me gusta hacer código libre y me gusta contratar a la gente con la que programo y voy a hacer una empresa. Y me da igual dónde vivas, ¿no? Y todos vais a reportar a mí y todos vais a lanzar código. Un poco autonomía, máster y todas esas cualidades estaban aquí. ¿Qué pasó? El empleado número 58 entró, todo el mundo estaba reportando al CEO y había un follón muy grande, ¿no? Entonces, también es importante poner estructuras para poder trabajar. Y una de las cosas que me llamó la atención de todos estos libros es que toda la gente que trabaja en empresas remotas disfruta mucho de su trabajo. Le gusta lo que hace y le apasiona, ¿no? Y creo que es una de las cualidades importantes de que alguien que trabaja remoto realmente tiene que disfrutar de su trabajo. Nadie te vigila, tú te pones tus horarios. Si no te gusta lo que haces, lo vas a pasar muy mal. Y si te gusta lo que haces, vas a disfrutar mucho. Y bueno, el trabajo de un remoto es cada vez más grande. No sé si conocéis alguna de estas empresas. ¿Sí? ¿Sabíais que trabajan totalmente remotos? Vale, veo muchas cabezas haciendo que sí. Son herramientas que todos usamos día a día, son herramientas súper poderosas y todo el mundo trabaja remoto y cada vez es más popular. Entonces, un reto para mucha gente es empezar a abrir la mente y ver que esto es posible, ¿no? Bueno, esto es un vídeo que no sé si va a funcionar. No. Bueno, no ha funcionado. El directo. Esta chica es una product manager de Automatic, que es la empresa que creó WordPress. Y básicamente cuando la oyes hablar, habla como un product manager. He desarrollado, trabajo con los desarrolladores, tengo que hablar con clientes. El reto no es ser product manager, el reto un poco es entender qué herramientas y qué cosas tenemos que hacer. Porque yo venía de cero, no había nada, ¿no? Entonces, lo primero que yo creo que hay que hacer es tener una visión. Vale, tenemos un blog, tenemos talleres, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Sabéis quiénes son estas personas? Voy a decirlo en alto, ¿eh? Bueno, mi mujer me ha dicho que no diga bombilla porque eso es para tomar el mate, pero es el que inventó la lamparita. Y es Edison. Y la otra persona es Tesla. Entonces, son dos formas de tener una visión, ¿no? Uno es muy, tenemos problemas, vamos a resolverlos. Y otro es, tengo una visión muy futurista y la voy a empezar a emplear. A mí me encantaría decir que soy como Tesla, pero en una empresa pequeña tenemos tantos problemas y hay tantas quejas que soy más como Edison, ¿no? Intentar solucionar problemas y que lo algo no se hunda porque la diferencia entre una startup y una empresa grande es que hay más riesgos. También tenemos que tener un roadmap para ver dónde vamos y también tenemos que ver un backlog, ¿qué vamos a hacer dentro de dos meses, no? ¿Qué más cosas necesitamos? ¿Qué creéis? Bueno, también necesitamos métricas, ¿no? Google Analytics y mirar cuántos usuarios han de entrar en la página cada día no funciona y también hacer experimentos. Todo esto es lo que os lo estoy contando porque es que yo decía, ¿qué hago ahora, no? Como product manager. También hay que hacer testing y para mí muy importante es entrevistas a los usuarios. No se hacía ninguna entrevista a usuarios y para mí es importante entender qué problemas tiene la gente, ¿no? Y hacer que todo esto funcione a la vez, que tampoco es fácil porque hay un montón de ideas, hay un montón de cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos que funcione toda la vez? Entonces, ese es el problema que yo me afronté, ¿no? ¿Cómo creamos producto? Una metodología de producto que funcione 100% remoto, ¿vale? Lo primero que hice fue documentar en casa. Como no hay nadie que me moleste, no tenía que ponerme los cascos, podía escribir tranquilamente y escribí un documento que se dice, que se llama ¿Cómo hacemos producto digital en Carrier Shifters? ¿Vale? Y lo compartí con toda la empresa, seis personas, es fácil que comenten y que me digan lo que piensan, ¿no? Y luego la siguiente era buscar herramientas. Soy cada vez más un creyente de que cuantas más herramientas tengan que te faciliten el trabajo, mejor, ¿no? Y nos gastamos mucho, mucho dinero en muchas herramientas y lo que os voy a contar ahora un poco es qué herramientas usamos y cómo se combinan entre ellas, ¿vale? Como tampoco soy Tesla, esto lo pinté ayer por la noche y son un montón de burbujitas, pero os las voy a contar, ¿vale? Entonces, la primera es básicamente cada tres meses nos juntamos y decimos qué experimentos nos gustaría hacer, cuál es el roadmap y cuáles son los OKRs, que ya lo he explicado el ponente anterior, y hacemos un design sprint, que os contaré cómo lo hacemos, porque el design sprint, no sé si conocéis el design sprint, vale, luego lo cuentan. Pero es una cosa que se hace muy face to face, cara a cara, y cómo se hace remoto, ¿no? Luego hay un montón de ideas que vienen a la empresa, ideas de empleados, ideas de clientes, feedback de usuarios, todo eso se mete en la gestión de producto y luego la ejecución, ¿no? Y muchas veces todo esto es muy bonito, pero se queman las cosas y hay que arreglarlas, ¿no? Y muchas veces me he encontrado con hacer domoculientación, pero bueno, hay que arreglar los problemas. Entonces empezamos con la estrategia. No sé si conocéis esta herramienta, se llama AHA. Para mí es una herramienta muy buena, porque lo que hace de gestión y dirección y visión ayuda mucho a plantear hacia dónde vamos y ahora mismo en Carrier Sisters tenemos como 12 productos. Entonces cada producto tiene una visión, tiene el tamaño del mercado y todo el mundo en la empresa puede entrar y verlo. Y también tiene un roadmap, ¿vale? Luego, quarterly sprints, esta es la metodología. En teoría lo que se dice es que toda la gente se junta en un cuarto y durante cinco días no dice nada, ¿no? Y lo que hay que hacer es primero mapear un problema, entonces Richard dice, yo creo que hay que trabajar en este problema en concreto, ¿no? El martes se hace un esquema de ese problema, el miércoles se decide en qué se va a trabajar, el jueves se hace un prototipo y el viernes se prueba con los usuarios, ¿no? Pero todo esto es como muy cara a cara, ¿no? ¿Y qué herramientas usamos? Primero hacemos videoconferencia y luego usamos esta herramienta que es una pasada, se llama Real Time Board. Entonces todos nos metemos y empezamos a pintar a la vez y podemos ver todo el dibujo de toda esa de trabajo semanal, cada uno en su casa tomando helado en pijamas y trabajando juntos, ¿no? Luego tenemos otro que se llama ExperimentLob. Como tenemos tantos productos, esto lo aprendí en un Product Tank de Madrid. Básicamente, cada producto tiene su AR, no sé si conocéis AR, la métrica AR. Bueno, la métrica AR es activación. Bueno, activación, activación, gracias, activación, retención, referrals y revenue, ¿no? Y cuando tienes tantos productos, tienes que enfocarte en valores concretos y qué vas a hacer, ¿no? Una vez que tenemos los valores al final ponderados, lo que hacemos es plantear experimentos. ¿Qué cosas podríamos hacer en el producto para que esto crezca, no? Y hacemos una matriz. ¿Cuesta esto poco hacerlo? ¿Cuál es la oportunidad de mercado? Y vamos, cuando hacemos experimentos, una vez cada tres meses, los metemos en el backlog, ¿vale? En el roadmap. Y el backlog, básicamente, se conecta, ajá, con el backlog y aquí es cuando trabajas con los desarrolladores. Y me gusta mucho esta forma de trabajar porque separas mucho lo que es la visión y la estrategia de lo que es lo que tienen que hacer los desarrolladores. Todo el mundo puede entrar en cualquier elemento y aparte está todo como conectado por Google Drive. Hay un montón de documentación para cada cosa, pero si tú estás buscando, por ejemplo, cambiar el online workshop y la página de pagos, pones ese código y toda la documentación está ahí y puedes referirte en cada parte de todos los productos que tenemos a ese código, ¿no? Y las métricas, de nuevo, usamos GeckoBoard, que se suele poner en la pared, pero compartimos este enlace, ¿no? Y al principio, cuando empecé a trabajar, había un montón de métricas por muchos sitios, pero lo que yo aprendí es que hay que coger las cuatro o cinco métricas más importantes del negocio y no mirar nada más. Luego hay un montón de otras métricas para un montón de cosas, pero nos centramos en eso y está en GeckoBoard. Luego otra cosa que me encanta de trabajar remoto era cómo hago entrevistas de usuarios, si están todas en sus casas, ¿no? Y lo que hacemos, y una metodología que no sé si se ha inventado, yo creo que somos los primeros en hacerla, es todas las entrevistas las hacemos en remoto y siempre hago la misma pregunta. ¿Te importaría que grabe esta llamada? Y todo el mundo me dice, no, no hay problema. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Todas las llamadas, cualquiera del equipo se puede meter en la llamada y tenemos entrevistas con un montón de usuarios de un montón de productos, todas están grabadas y todo el mundo puede entrar en el interview log y ver exactamente a quién estamos hablando. Y de un libro que se llama Lean UX, saqué la metodología de que todos los jueves a la tarde se hacen entrevistas de usuario. ¿Por qué? Porque el mercado cambia, lo que hace la gente cambia y tenemos que estar totalmente sincronizados con los problemas de la gente, ¿no? Y también un montón de puntos de control en donde hacemos cuestionarios. Os he puesto dos y el problema de esto es que, claro, si es una empresa pequeñita y hay 10 o 12 talleres al año, no pasa nada. Pero cuando empiezas a tener 5.000 o 6.000 personas al año pasando por tus talleres, pues esto es incomprensible. O sea, es un texto y texto y texto y no hay nadie que lo entienda, ¿no? Entonces, otra vez herramientas y herramientas y herramientas. Esta herramienta te sirve para empezar a entender lo que hacen tus usuarios. Bueno, y esto es el final de cómo trabajamos en CarrierShift como producto. ¿Qué cosas necesitas saber si quieres trabajar 100% remoto? Pues lo bueno, no sé si sabéis quién es esta persona, por el pantalón a lo mejor, por la pared. Este es Linus Tobalt, que es el inventor de Linus. Y él lo que dice, trabaja desde su casa, tiene la pared pintada en un claro verde y le gusta estar solo programando sus cosas y que nadie le moleste. Eso es lo genial de trabajar desde casa, ¿no? Que puedes tener el tiempo que necesites, organizarte como tú quieras, te puedes quedar hasta las 3 de la mañana pensando problemas o documentando o programando y nadie te molesta. Otra cosa que hemos visto antes es que el tiempo de ir a tu trabajo y volver es mínimo y el planeta lo nota, ¿no? Y luego las actividades de padres. Yo tengo dos niños y es muy fácil ir. Entonces, yo sería un chico ahí dentro de todas las mujeres, ¿no? Te permite conciliar la vida familiar mucho. ¿Qué es lo malo? Mucha comunicación. Yo siempre tengo una botellita de agua porque hay que hablar un montón y hay que volver a hablar, volver a documentar y se pierde mucho tiempo y si ya es complicado estar sincronizado con una persona en la oficina, pues remoto mucho más, ¿no? Los desarrolladores están en la India, tengo un montón de relojes de toda la gente, yo me levanto a las 9 de la mañana ahora y en la India son las 5 y media, así que estamos jorobados, ¿no? Si los equipos no coinciden en el tiempo, es muy complicado trabajar. Y luego yo lo llamo el efecto 7-11. Como estás en tu casa, te levantas, trabajas un poquito, sigues trabajando, llegan las 7 de la noche y lo único que te hace parar es que tienes que ir a bañar a los niños, ¿no? Pero si no, no paras y los fines de semana también se puede complicar. Entonces, saber separar el trabajo de la casa es complicado y el coworking ayuda mucho. ¿Qué es lo feo? Pues a veces si estás todo el día en tu casa, tienes un poco de sensación de aislamiento, ¿no? Entonces es bueno salir, ir a coworking, a cafeterías, ir a eventos. También, cuando hay alguien que está desalineado en el equipo, es muy, muy, muy complicado. Muy complicado saber cómo gestionar eso, ¿no? Y luego también la comunicación. Otra vez Linux. Es famoso por hacer... Es famosa por hacer JIT y por hacer Linux, pero también es muy famoso porque es muy, muy mal educado y muy borde con sus mails. Y mucha gente en su equipo remoto se va, ¿vale? Este es un mensaje que le mandaba Rafael. Entonces, si tú empiezas a mandar estos mails en remoto, pues no puedes ir y tomarte un café, ¿no? Le acabas de mandar a la mierda, le ha dicho que el código es una basura y por qué haces esto. Es muy complicado gestionar esto, ¿no? Y, bueno, por último, si os interesa esto del trabajo remoto, podéis hablar conmigo o podéis mirar un montón de páginas con ofertas de trabajo remoto. Y ya os digo, parece que esto es como minicultura, pero cada vez es más normal. ¿Vale? Y no sé si os habéis dado una cuenta de una similitud que tienen todas estas páginas. Y es que están todas en inglés. Las empresas que están apostando por eso, muchas son de habla inglesa, o trabajan en inglés, entonces el idioma es muy importante. ¿Vale? ¿Vale?